¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! si hay un guest que me hacía. Me hacía que me iba a hacer una biblia. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto aquí? Sí, soy estudioso. ¿Has estudiado en la Exadencia? Basically, he tenido un diploma en ICT. ¡Honda! ¿Has visto en ICT? Sí. ¿Has visto aquí? ¿Has visto aquí? ¿Y en ICT? ¿Y en ICT? ¿Y en ICT? ¿En qué modo? ¿Ahora? Just... como la escuela. Es algo que está planteado internamente. ¿Y en la información? ¿Y en ICT como la escuela? Sí, tienes que pagar el ticket. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No te confía? ¿Para qué? ¿Para qué no te confía? ¿En qué modo que te confía? No, no. porque ya sabes que los eventos tienen que hacer lo que hacen como fashion y design así que nosotros les ayudamos a apoyar así que nosotros les ayudamos a apoyar ok vamos a hacer esto hola chicos, bienvenido a MOLM TV yo estoy hablando de la parte de la cocina de este evento los eventos que están preparados, los eventos que están preparados y como están preparados, los eventos que están preparados ¿y qué tipo de eventos que están preparados? ¿sambili? ¿es que está preparado? yo estoy preparado a 6.30, así que yo tengo que preparar y yo le voy a preparar los eventos y lo voy a preparar los eventos? ¿qué? 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 ok, voy a preparar los samosas, el beef, las vegas y también los smokies, los huesos, los huevos, los huevos Ok ¿qué? porque la persona tiene ganas de peso no puedes decir que no nos vamos a preparar los precios ¿no? ¿cómo se dice que está enlaces como los estudiantes? a las bolas, si, lo salen a las bolas por favor es lo bueno me gusta de conocimiento ¿qué? ¿Cuáles son los servidores? Hiveadas. ¿Y por qué la gente estudia? ¿Cuál es la investigación de las golas? ¿Qué clase de la coсяk? ¿Esto es carácter? Sí, cláus. ¿De las golas? ¿Cómo te enseñar? Nosotros tenemos que enseñar. Bótho Madame Sharon y Madame Eunice. Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ayudar a los artistas. Los artistas tienen que prepararse. Los artistas tienen que prepararse. Y ellos se ve muy bien. ¿Vale? 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 Me voy a ir más picturesque. ¿Vale? ¿Vale? Primero, tengo más de las luces. ¿Vale? Estoy de más o menos de las luces. ¿Vale? ¿Vale? Primero, tengo más de las luces. ¿Vale? 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 ¿Tú estás de más ojibur del peso? ¿Vale? Si, ¿no. ¿Vale? ¿A qué ver? Quade, gracias. Muchas 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 gracias. Gracias por ver el video. Los que están en la casa, los que están bien formándose alảo, los que están en la casa. Los que están en la casa. Los que están en la casa, las que nos están enganando a la casa. Los que están enganando, los que están enganando, salen mucho por la casa. Los que están enganando mucho. Ustedes escuchan desde una perspectiva de una serie de las las actividades. Los que están enganando. Si te評an, nosotros esticamos enganando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!